One dream, one wish, batallando lograrás ser el mejor Mundo nuevo, explorar, ir allí Donde las olas a chocar son fuertes Tienes que apresurarte y no parar, pues primero a la meta hay que llegar Que no importa, solo avanza, si te preocupas solo te hundirás Si ves que el enemigo te abruma, es señal de que el miedo está en tus ojos No tengas miedo, solo ve y avanza, ya que huir no es ocho segundas Ser insolente es algo que me honra, si nada sale bien, solo reiré Si quieres pronto encontrar mañana nuevo y continuar Porta tu propia confianza y lograrás triunfar Hacia adelante, mata tus pasos Si, el mapa hoy tu vas a hacer Horizonte en contra Tate cuenta que tan lejos llegaste Prepárate, porque será difícil Vive tus sueños Hice un gran turacán Ya, hacia la cima llegaré One dream One wish Rompe todo frente a ti Llega la gloria Ser el mejor El propósito de tu vida es soñar Ese es el ideal más importante que el hombre lleva en su corazón Hay personas que buscan la libertad en esta vida Mientras hay otros que buscan sus sueños realizar Por este gran mundo voy a seguir No me importa lo que algunos piensen de mi La pasión que brilla fuerte en mi interior Es la que llevo siempre al corazón Debemos de alcanzar Nuestro futuro ya Si confundiste y solo crees que estarás Recuerda que yo iré junto a ti Todos tus sueños y metas Debes de perseguir Todo este mundo debe de actuar así Hay que lograr poder ya siempre estudiar En un lugar nuevo Tus sueños debes cumplir Nunca te debes rendir Sé que el camino no es fácil de seguir Podré lograr todo lo que un día soñé Si no vivas conmigo Juntos vamos a avanzar El sueño hay que realizar Todos los riesgos que aquí hay que superar Al paraíso debemos de llegar En un lugar nuevo En un lugar nuevo En un lugar nuevo En un lugar nuevo Empieza a correr Empieza a correr Y debes de ondear Nuestra bandera Todo el gran mar cruzar Hay que poder llegar Para la meta alcanzar Y hay que lograr buscar Este tesoro que nadie ha podido encontrar Y la emoción de nuestro corazón Que siempre palpitando estará Porque todo mundo nuevo Porque todo mundo nuevo está esperando Seguiré Aunque ya esté nublado El corazón nos guíe a cualquier lado Y siempre debes de seguir Sin nunca venir Empieza a correr Empieza a correr Empieza a correr Empieza a correr Y debes de ondear Nuestra bandera La tristeza De que olvidar Y siempre debes continuar Hay que perseguir Hay que perseguir Los sueños al fin Debemos cumplir La visión De lo mejor verás Y vamos a llegar A un lugar Nuevo ya Cuando algún problema Hoy se te presenta Nunca debes porque temer Recuerda siempre mirar Hacia adelante Y todo se va a resolver Están los colores Que nos mostrarán ya Como un arco iris Formar Pintarán un mapa Que nos llevará Hacia el mañana Sin rendir Y seguiré corriendo Tan veloz Como lo hace el viento Y siempre debes de cumplir Tus sueños al fin Empieza a correr Empieza a correr Podremos llegar Antes que nadie Despertar Para al fin mirar El nuevo día Que brillará Hay que perseguir Hay que perseguir Aquel cielo azul Con toda la luz Iluminaremos al corazón Y vamos a llegar A un lugar Nuevo ya Si al final Perdiste tu camino Sigue en pie No te des por vencido Y lo malo Hay que olvidar Unido tú y yo Siguiendo la luz Empieza a correr Empieza a correr Y debes dondear Nuestra bandera La tristeza De que olvidar Y siempre Debes continuar Hay que perseguir Hay que perseguir Tus sueños al fin Debemos cumplir La visión De lo mejor Verás Y vamos a llegar A un lugar Empieza a correr Empieza a correr Podremos llegar Antes que nadie Despertar Para al fin mirar El nuevo día Que brillará A un lugar Hay que perseguir Hay que perseguir Aquel cielo azul Con toda la luz Iluminaremos al corazón Y vamos a llegar A un lugar Nuevo ya A un lugar Me voy ya A un lugar Me voy ya De lo mejor Me voy ya Subtitulado Nuestros sueños los pondré, debemos juntar Un tesoro escondido iremos a buscar ¡Voy peace! La vícula esta vez no nos servirá Solo el corazón, la pasión nos guiará Si logro confirmar, un tesoro existe ya No será una leyenda, no podemos festejar La emoción de tristeza deja a un lado La pasión, la alegría triunfará Tener poder lo prometí Nuestros sueños los pondré, debemos juntar Un tesoro escondido iremos a buscar El bolsillo llenar, el tesoro encontrar Juntos, juntos navegar Un tesoro escondido iremos a buscar Sé que no encontraré, eso pienso yo Con valor tomo el timón, la emoción nos llevará Todo lo que contaré, de lo que viviendo estoy Por lugares que no conozco La verdad sin imaginación Cada vez que en peligro me han ayudado Es una oportunidad para triunfar Tengo confianza, tengo confianza en el valor Nuestros sueños los pondré, debemos juntar Un tesoro escondido iremos a buscar El bolsillo llenar, el tesoro encontrar